Todo bien y empezamos No mi amigo, que hiciste Gael Inga su madre We No mames perro Wey Se recorrió el fan clutch Perro Chavalones Adiós el rock crawler Hola overland para siempre Camacho que rollo perro Primos Le empecé a grabar aquí en Hakume Pero ya hubo dos cosas que fallaron en el camino La misma Cherokee Vamos a tirarla Kike que opina de eso Que se compren un Toyota Siempre se los he dicho O de perdida ya de jodido un JL Dejadido Cuando han visto un Kike tirado abajo de esa camioneta Nunca Pero ya también trae media Toyota aquí adentro Y ahí trae motor, transmisión, transfer Que trae Kike Jamoncito, sodita Primos Pues hoy andamos overland Andamos aquí en Hakume Exactamente Hakume Ahí está el Oxxo Ahí está el Oxxo ¿Dónde? De alto para allá Ase uñas para acá adentro Ahorita vamos a ver si nos dejan o no Vamos a hacer resumen acá de otro Sí, bueno O Hakume Veamos ahí te voy Primos para dónde se va a tratar la ruta Hoy vamos a aventarnos una ruta nueva de Santa Verónica Que vamos a seguir al testerazo No sé cómo conecta Pero dicen que sí Es un buen tiro, es una buena distancia Así que pues a ver cómo nos va a chavalar Ya saben Así no se me cae la gasolina Ya saben La última vez te acuerdas que venimos De aquí De ahí nos estábamos ahorita en el Florido Aquí 400 pesos me va a hacer O me robaron la gotera o no sé Usted aquí ¿Qué es también sin económica? ¿Cómo se gastó en la de San Pedro? ¿En la de San Pedro? Sí, yo me chingué dos tanques Ok, ya llenamos ahí en Valle de la Trinidad Ajá O sea, aventamos toda la ruta como 8 horas Todavía me vine a Tijuana y tú y yo traigo Ah, es de la misma Sí, sí Pues 22R no gasta nada Gasta menos que este No lo sé, yo pedí mi casa camping Que me vaya percibiendo toda la ruta Pero yo a gusto era Ahí va Andrés, eres tú Viene el Andrés, perro Andrés De hincha Andrés ahí viene Rutas siniestras, perro, guachen Una Cassini Hola, primo Los invito a que se suscriban Me dejen un like, comentario Arrancamos Es que las rutas a Berlander Siempre se ponen bien chacales A darle, a darle Balones, perro ¿Quién trae más abanicos? El rayo tuve ¿Por qué no vienes grabando? Pues amo, eh ¿Por qué no vienes grabando? ¿Por qué no vienes grabando riendo? Jajajaja ¿Tu camarada? ¿Compa Charlie? ¿Compa Charlie? ¿Qué roba? ¿Compa Charlie? ¿Aquí no? La ruta es acá Todo bien, está bien Aquí buscando el Rocha Todo bien, está bien Todo bien, está bien Aquí buscando el Rocha Todo bien, está bien Todo bien, está bien La gentuqui Una exterra ¿Cómo está? ¿De regreso? ¿Ya? Todo El poderosísimo JK de la Janet Con volante al lado derecho ¿Qué pasó, Madrina? ¿Ya bajaste a ir o te lo bajaron? No, ahorita vamos a bajar a ir ¿Sí? Arre, arre, arre La bronquina era Estaba viendo la ruta siempre JL ¿Cómo vas? ¿Vienes a gusto Viendo una película De seguro adentro, eh? No, no No, no El pinche está con frío, cabrón Jajaja ¿Qué rollo? Watchen a El pinche Salguero Está bien perrísima esta, primo Ya nomás ¿Qué rollo, perrío? Ahí voy, sorry ¿Pasarías bien los pelitos, perrío? De regreso a la rutina ¿Qué rollo, primos? ¿Cómo andan? Solo para acá ¿Qué show? ¿Listos o qué? Ya por fin Ya vengo paniqueado, güey ¿Va a dos eras? ¿Va a dos eras de Cherokee? No vale que tenga vidas como un gato, la verdad ¿Qué te suena, entonces? ¿Eh? ¿Qué te suena? ¿De qué? Pues no venías diciendo que suena Ah, una crucetilla, yo pienso Un clic, 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 clic Yo creo Pero Se escucha como desvielado eso, eh O se va desvielado la verdad Como botador Ahí está, le quedamos No, no, no No, está ahí, creo que No te hice un momento para rebajarlo Ah, güey Arranca la entrada de Santa Verónica Va a ser así Pues todo es terracería, Bernal Nada más teniendo cuidado Porque acá entra Ay, güey, qué pedo Entra mucha gente con carros normales Está haciendo un calor, güey Sí, sí, primos Miren, primos Este es el rancho de Santa Verónica Oye, miren, aquí donde está el paro, güey Ah, no sé, perro No sé, perro Yo aquí una vez vine a caerme un año nuevo Un año nuevo vine a caerme aquí, primo Sí, acá donde está el paro, güey Creo que una de las marquillas Como la mitad de arriba Para la derecha Yo me imaginaba esto bien, bien lejano, güey O sea, más para dentro No, 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 güey No, 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 no Pues está lentona, chavalones Está lentona Muchas curvitas Como que se acaba de quemar Miren Vamos a sacar la cámara para que vean la caravana Ahí te va el Celtic, el dron No, 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 no Chavalones, pues nos acaban de avisar Que se volteó un JK Un Rubicón No les digo que las rutas Overland siempre se ponen más chacales Lo fácil se vuelve extremo Está raro, es que no es el camacho El que se haya volteado Hijita, no digas mamá, se la va a dar el co- De hecho, cuando Yo pensé que no habías venido la luta de hoy Vamos a ver qué show ¿De dónde fue el volcán? Pues no sé Es la misma pregunta que me hago cuando te voltees en Cerro Sur ¿Qué rollo, primo? Muchas gracias Ay, 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 Gael Perra, no se puede esperar un poquito No, mi amigo ¿Qué hiciste, Gael? Inga su madre, güey No mames, perro ¡Güey! Se recorrió el fan clutch, perro No manches, güey Le acabas de faquear algo bien, perro Aguas, aguas ¿Por qué se movió, güey? ¿Por los aportes o qué? El abanico, güey Este mar, güey, se movió ¿El radiador? No, no, para el El aporte, güey El aportes, sí Lo hizo llegar Adiós Perro Desmadreó el radiador, güey El abanico le hizo perder La ruta salada La clica salada, güey La clica salada, hijo de aquí Creo que aquí se nos sacó el partido de aquí Vamos a quebrar a mi joe Viene asalado, primo ¿Por qué? Ah, este güey te dio un yo Ya me dijo ahorita, güey Trácatelo Manrique Primos, todo se acaba de complicar El Agael Pues rampió el radiador Y pues esa es una falla que no Pues no se puede corregir Ni se puede sellar Así que vamos a tener que mandraguen a Tijuana Por un radiador O que le atraigan uno Así que aquí nos vamos a quedar Y dice, primo Tráigo un radiador Maldición de la clica nos hiciste En 500 huevos Perro Todo es risa, risa Cuando no eres tú A la verga Gael, prepárate para ser funado Era la carilla La carilla, la carilla El perrillo Era la carilla El perrillo No se te arrime No quiero No se te arrime No se te arrime Arrimate al de la Valle de las Palmas Y que traiga antifreeze también, güey No, no No, no Esa es la que traiga Al Valle de las Palmas Pero si vuela, te tienes miedo ¿Qué vamos? ¡Esto! ¿Quebró? ¿Quebró? Sí, yo, pero como que sí quebraron Toda la flecha de acá, de adelante A ver que... Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás No es doble No es doble No es doble ¡Tiene! 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 ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡Ey! 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 Vamos a poner a prueba esta madre le ponemos Nitro Specialty Chem Cuando traía el otro rodador Siempre pegaban la toma, güey ¿Eh? Yo lo toqué a eso ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no está tirando? Todavía no traía agua Pero está arriba ¡Se lo está quebrado, no? ¡Préndelo! ¡Ya! 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 ¿Cómo se prende esta cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No va a pegar, güey! ¡No! ¡No va a pegar la aspa! ¡No va a pegar la aspa! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si, güey! Arrämana?! ¡Ah! No, ¿sí? ¡Yo lo miro! Bien cerquita, güey, eh! ¡Ah, ya! ¡Sí! Y de arriba también La abraza, primos, la abraza Low, low, siempre con mi Barbie Andamos analizando si le damos por aquí, primo Pero mucha platicadera, pues ¿Es que si está todo este lado, perro? Ah, sí, yo me quedo aquí, güey Digo, el buñuelo Nada es imposible para el buñuelo, pero Mira, para que veas, perro, eh A ver, pues ¿Le vas a ver, perro? Cuéntame, Enrique, cálleme, por favor ¿No pasa que me jales para atrás o sí? Vemos, vemos, ven, güey, al rescate Atorado, primo Dale, para atrás Volanteale, volanteale Don Quique, don Quique, denle el honor ¿Ven el honor, Quique? Va a regalar, pero, va, Quique Jajajaja 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 Calmadón, ¿ves? ¿Ves? Papi ¿Cuánto te he guiado mal a la verga, perro? Ahora sí ¡Otra vez! Dale, dale Jajajaja No, le digo al Marrique Si pasa este pendejo, vamos a tener que darle, güey Pero que no pase Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja No, macho Jefe Te vamos a empezar a comer a ti porque eres el más gordito Jajaja Jajaja A ver del Marrique, primos, con el radiador Jajaja 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 Jaja Ay, pero si fueron por acá Ese chavalón Viejo, ¿eso me entrega de LCC? LCC lo hace, ¿el nuevo primo? ¿Era nuevo hijo de su chingada baro? Que se te ha mudado A ver, a ver, a ver Pero si lo sellaste ¿Qué? ¿Traguiste otro roto? Así como lo más rico que trae PCC ¿Qué es el que él trae radiadores a la verga? Era el chino, chino, chino Es que lo rompa, no va a salir Ah, primo ¿Qué pasó, primo? ¿Ahí baja o qué? Ahí, ahí está Ahí está Ah, perrillo Echale, échale Ahí está Ahí está No, no, vea que se purgue Chavalones, nos perdimos Arrancaron unos, arrancaron otros Y aquí estamos Así que tenemos que encontrar el camino a casa Ámbanos pa' atrás, primo Ámbanos pa' atrás Ay, no, primos Pues miren Llegamos De regreso Y venían unos que estaban quebrados Desde el principio de la ruta Se volteó un jeep Y parece que desde ese momento Ellos se fueron pa' lado equivocado Y ahí van llegando ojos negros Bueno, se conocen esta ruta Ojos negros Está pa' lado contrario, ¿no? Entonces ahora venimos Otra vez por el camino Para irnos al Valle de las Palmas Pero ahora Traemos a gente quebrada atrás Les dijimos Vámonos pa' la carretera Más pelada Los quebrados nos dijeron que no Que acá en Valle de las Palmas Están esperando Un dolly Para jalar la WJ Que viene chingada Creo que hay de transmisión Entonces Ahorita vamos pa' allá Y la neta ¿Quién sabe pa' dónde? O sea, no ¿Quién sabe qué está pasando? Pero pues Es la aventura Nos acabamos de encontrar Otra caravana perdida Aquí van pojos negros No sé qué está pasando Están un wey jalando Y decidimos seguir la ruta Y a ver qué pasa Primo, relájate Primo, eh Relájate ¿Eh? Y vamos a pojos negros, wey Ya se están perdidos, wey Lo traía jalando, wey Ya está en toda la arena Hasta pojos negros Se calentó Dijo, ¿sabes qué? Te regalé un día Pero tú, wey Yo lo traigo desde aquí Hasta pojos negros, wey Porque de aquí pa' allá Es el Valle de las Palmas, wey Y quieren darle Pues le damos No, yo puedo pojos negros, wey Vale verda Algo siniestro, perreño Donde quieran Donde quieran O dale, vale Ya no ha subido nada, wey Quiero darle, vale verda No, vamos, vamos, vamos Allí, wey, primo Hucho para afuera chavalones todo bien vamos a checar si quieres quieres una o me has sentido pésame que pasa Ricardo todo bien te veo cheve quieres una agarra ahí que hice chavalada vamos a parar hasta que se peguen si wey viene bien recio la verga venía pegado conmigo si mon no se si les fallo algo no pues si no llegan unos 5 minutos nos regresamos porque ya vienen solos ese cerra azul se me hace que ese cerra azul atrás si vamos a ver estamos a ver camaradas plebes chequen la gente que traigo lo que piste en las rutas uno consumirle cervecita y eres este vato y de bote hijo de chingada como la van con esos vatos no pues esto rollo no está fresón estamos en medio de la nada ese cerra azul se unió ese cerra azul ahí ¿y aquí por dónde vamos a salir? no sé wey donde te guía tu corazón parada técnica primos estamos esperando aquí los chavalones y ahí vienen vienen jalando la Land Rover el compas Alguero se la anda rifando yo le he jalado a Blue Jota con pedos de transmisión ya no camina primos neta cuidado con el overland la piedra no hay pedo el overland el overland es peligroso el overland es peligroso el chavalero termina en reaccionar te confías y vale ver no, no, no algo, algo, algo siniestro aquí seguimos viene endemoniada la Land Rover ¿qué año es el JL wey? 23 23 le dije hace rato eh wey te vas a rayar y me dijo no me importa le damos o qué ahora eso son eso son me lo vas a acabar perro me lo vas a acabar perdido pues si por lo ando sacando el ando sacando el guay viejo me fuera pero no camina la mía gael es lo más overlander que vas a ver en tu vida la verdad aquí es Gavilanes aquí es Gavilanes Gavilanes digo digo que está apagada está apagada a ver primo anda ya muy indispuesto usted muy indispuesto Chefman patrocíname Kir Chachiros Bimbo La Costeña Bimbo esta me dice que es Super Tacos patrocíname Super Tacos patrocíname por favor que ahí sea primo primo de la Ruta Verlán siempre es lo más hardcore cuando piensas que todo va a salir bien todo sale mal sale bien pero bien mal que pasó que te dije no güey yo no rico de frenos Jique espérame va a checar no rico de frenos nadie no güey quieres el mejor jamón del mundo rosadito rosadito no rosadito que patrocíname pero muérdele muérdele ay que rico jamón que delicioso no va a ser yo con la pena del mundo voy a repetir no dale dale el perro pasando por aquí hasta el perro le voy a sacar la vuelta el perro no va pasen de lanza abrimos chavalones pues llegamos al final de la ruta estamos echando aire acabamos listos que rollo todo bien vamos a ver como andan todos ya echamos a ver aquí en el valle de las palminis que paso padrino cerrando el video viejito viejito una ruta bélica la que más son sencillas más bélicas se ponen es que la neta estuvo padre es todo divertido yo siempre he dicho pero cuídenselo berlán es como el dicho que dice cuídense la guamanza bendiciones chavalones vamos a ver vamos a despedirnos de los últimos concursantes listo listo Ricardo listo que cuál es el plan nada pues a los arrancones de San Pino dicen por ahí vamos a parquearnos a ver qué rollo chavalones pues aquí me despido el video espero les haya gustado suscríbanse comparten un like un comentario y nos vemos en el próximo video adiós